Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mamá, ripa, porque tú te ves Estás dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu pierna Estás dura, dime, no, dímelo, por aquí Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caíle Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Estás poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el token, token, token Miren el material, edición especial Tienes el token, token, token Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mamacita, te fuiste de libertad Dura, mamacita, te fuiste de libertad Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, primero dímelo, ¿cómo es que es esta? Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen en esa curva, le doy pam, pam Tienes el token, 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 token Tienes el token, 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 token Cuando subes una foto Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mamacita, te fuiste de libertad Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, primero dímelo, ¿cómo es que es esta? Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Dura, tú tienes el 16 Otra como tu mami, no hay Venga, te dale puesto maripal ¿Que tú quieres el 16? Otra como tu mami, no hay Venga, te dale puesto maripal ¿Que tú quieres el 16? Otra como tu mami, no hay Venga, te dale beter puesto maripal Que tú tienes el 16! Otra como tu mami, no hay Venga, te dale puesto maripal ¡L Café! Redumbrando las mofinas del seguro De la etariaidad y de ella, el disco duro ¡Buenómen! Que me esta liga no se assume Dura, dura, dura